A Puro Pedal, el canal del ciclismo. No era una crono nada fácil porque había que descender 6 kilómetros bastante complicados y luego el resto en ascenso durísimo. Eso sí la veía en muy buen estado. Acompañamos a algunos pedalistas. Estamos observando a Dani Osorio, que fue el mejor del equipo del Orgullo Paisa de la Gobernación e Indeportes Antioquia, que dirige Héctor Manuel Castaño y que prepara el Clásico RCN. A propósito, nuestro saludo para Alex Gil y Sebastián Castaño, que no estarán en esa carrera por accidentes que han sufrido previos al duelo de Titanes, que comienza en Guatapea a finales del mes de octubre. Ahora observamos a Aldemar Reyes, que fue el mejor ubicado del equipo EPM Scott, ciclista de Ramiriquí, que el día anterior consiguió la victoria de etapa y que también está pensando en su actuación en el Clásico RCN, acompañado de Gabriel Jaime Mesa. Montando una hermosa bicicleta Scott, Aldemar, que este año ha conseguido títulos de carreras y además en diferentes etapas. El tiempo de Wilson Peña fue 33 minutos y 55 segundos. El mejor registro del día. Y ahora nos vamos a acompañar a Jason Casallas, el líder de la Vuelta al Departamento de Boyacá, ciclista de Tibaná, acompañado por Luis Alfonso Selly, su director técnico. No sorprende porque él siempre ha hecho muy buenas cronos. El día de hoy ocupó la segunda posición. Su tiempo fue 34 minutos y 6 segundos a 11 segundos de su compañero Wilson Peña. Y con ese segundo lugar consiguió mantener el liderato, la camisa amarilla de la gobernación de Boyacá. Este domingo finaliza la carrera con una etapa entre venta quemada y pesca. Apuro Pedal. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.